Nuestra intención es poder ofrecer esas bicicletas a mucha más gente De manera gratuita Por eso lo hace que sea algo especial ¿Sabes qué historias se esconden detrás de las puertas de tu portal? ¿No te vendría bien que Menchu te regara las plantas cuando te vas de vacaciones? ¿Qué te parece si diseñamos una herramienta para poder lograr estos apoyos vecinales? Lo importante de hacer un estudio no es el hecho de hacerlo, es comunicarlo No solamente son necesarios los gimnasios físicos para ir a entrenar nuestro pueblo Son absolutamente necesarios los gimnasios emocionales Papá, ¿puedes ir a la escuela? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!